Con los rectores y cuerpos académicos de las instituciones que han tenido experiencias exitosas en materia de educación dual, para conformar un modelo, un modelo de educación para la formación dual del Estado de Cuerpo. Para formar a nuestros jóvenes en algo que es fundamental para nuestro Estado y para nuestro país, el volver a ser comunitario. No podemos seguir corriendo en una carrera que no tiene fin de individualidades. La prueba de ello es también la implementación del modelo de formación dual para la educación superior. Este experimenta competencias profesionales basadas en un plan de rotación de puestos diseñados para el ámbito que...